Y antes de despedirnos esta noche, queremos enseñarles y compartir con ustedes detalles de una noticia positiva que destaca en Huehuetenango. Se trata de la celebración del cumpleaños de Don César, un hombre digno de ser reconocido y que cumple sus 100 años de edad. Con el sonar de las mañanitas interpretada por mariachis, Don César de León recibió las felicitaciones de sus familiares y amigos por su cumpleaños número 100. Es originario de Huehuetenango y hubo una fiesta que se organizó desde hace más de 10 meses para darle gracias al Ser Supremo por la vida de Don César. Desde el año pasado, por esta fecha, programamos, planificamos este evento y entonces somos tres hermanos. La familia también organizó una misa y un baile de marimba. La esposa de Don César aseguró que él ha sido su fuerza para seguir adelante. Por una parte, feliz, ¿verdad? Pero por otro lado, triste porque no sabemos, ¿verdad? El futuro. Pero gracias a Dios, todo bien porque sus hijos nos la sacaron con mucha alegría, ¿verdad? Entonces, que Dios bendiga a nuestros hijos también porque le hicieron este agasaje tan maravilloso que nosotros no esperamos. Don César goza de buena salud y no requiere de ningún cuidado especial.